¿Cómo estás, Vladimir García de TUDN? Buenos días. Bueno, quisiera conocer estas impresiones que tienes en esta llave que se disputa contra Pumas. ¿Qué tanta motivación o presión hay de estar tan cerca, pero tan lejos, al mismo tiempo de alcanzar ese objetivo que tienen y que vienen repitiendo constantemente del bicampeonato? Y ahora un paso más cerca de conseguirlo, ¿qué tanta presión o motivación recae en el equipo? Gracias. Bueno, buenos días. Yo creo que más que presión es motivación. No sentimos presión en ningún momento. Hacemos lo que nos gusta. Ayer lo platicaba con un amigo que hace tres meses jugamos la final con Los Ángeles. Entonces hoy estamos en una semifinal nuevamente. Estamos peleando por un sueño que tenemos tanto el plantel, el staff, el equipo, la afición que no se ha podido lograr en la institución y nos sentimos muy capaces. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, una serie muy jodida, pero bueno, confiamos en el trabajo de nosotros, en lo que hacemos día a día y nos va a sacar adelante. Multimedios. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la clave para no caer en esa confianza y sobre todo también para tener la seguridad de avanzar a la final? Gracias. Bueno, creo que lo primordial va a ser no salirnos de lo que venimos haciendo. Creo que hicimos un buen torneo, hicimos una buena llave con Puebla. Creo que el equipo mostró el trabajo, la idea que tiene el profe, lo que venimos reforzando día a día. Entonces, no salirnos del libreto, ir a hacer nuestro trabajo. Como te digo, va a ser un partido muy complicado porque es un gran rival. Es una cancha muy difícil también. Pero bueno, sabemos y confiamos en nuestro trabajo para poder sacar el resultado adelante. Cancha. Gracias, Alex. Buen día. Buen día, Fernando. Buen día. Juan Carlos Jiménez de Cancha. Yo te quería preguntar por los dos nueves del equipo, Fernando, tomando en cuenta que el otro día no estuvo Guiñá, estuvo Nico. Y luego este fin de semana los dos resuelven el partido, obviamente también con el aporte de ustedes. Pero ¿qué significa para ti en este caso, tú que tienes mucho contacto con ellos en el área rival, de que a lo mejor no está André, porque sé por ahí que estaba en duda, pero está Nico? Parece que el equipo no pierde mucho, a pesar del monstruo que es André. Cuando Nico está, el equipo no lo resiente tanto. Quiero pensar. ¿Me preguntás a mí mi perspectiva o del equipo? ¿Tu perspectiva? Yo soy un afortunado de estar con los dos, de poder disfrutar a André. Tiene 38 años y lo que logró, lo que sigue demostrando es una locura. Y lo de Nico, ¿qué te puedo decir? Salió campeón en Pachuca, vino acá, salió campeón, salió goleador, hace goles, lo demostró el otro día. Entonces, yo soy un afortunado de poder estar en el mismo plantel que ellos y los disfruto, al igual que lo disfruta la gente, al igual que lo disfrutan cada uno de mis compañeros. Y bueno, esperemos que de la mano de ellos y de todo el equipo podamos conseguir o acercarnos un poquito más al objetivo que tenemos. Últimas dos preguntas. Por acá, Fernando Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Fernando, como vigentes campeones, como el equipo que más holgado del global entró a semifinales, ¿se sienten favoritos contra Pumas? No, no. Eso se lo dejamos un poquito a ustedes, que son el tema de favoritos, no favoritos. Nosotros, como lo dije, sabemos y tenemos claro que va a ser una serie muy complicada, pero como digo, confiamos plenamente en nuestro trabajo, en nuestro plantel, en nuestra jerarquía, en nuestra experiencia también de todo el plantel, en que podemos conseguir el resultado allá y obviamente cerrarlo acá en casa. Última pregunta, Javi. Gracias, Alex. Hola, Nick. Ya te preguntaban de tus compañeros, pero en Pumas también hay jugadores que están destacando en este torneo y que están siendo dirigidos por un técnico de experiencia como Antonio Mohamed. En esta liga suelen brillar mandos extranjeros por la calidad con la que llegan en el ataque, pero Pumas hoy tiene a un jugador que ha sido trascendental, como es el Chino Huerta. ¿Qué opinión te merece este jugador mexicano? Que por ahí se sale un poco de que no es extranjero, porque normalmente en el ataque los jugadores no nacidos en México son los que terminan brillando y marcando diferencia. Sí, bueno, buenas tardes. Lo verdad que sí, está pasando un gran momento. Obviamente que tenemos que tener cuidado por él y también por todo el equipo. Creo que el equipo en sí también demostró, ahora el último partido vimos en video contra Chivas, tener fortalezas como equipo. Sabemos que tenemos que tratar de, como le digo, hacer nuestro trabajo, nuestro papel, lo que venimos entrenando en estos días, para poder sacar la llave adelante y obviamente hacer daño con lo que nosotros tenemos. Si nos preocupamos solamente por ello, sería ir a defendernos y nosotros, no es nuestro juego, no es este el caso. Así que, bueno, obviamente que son grandes jugadores, pero bueno, plenamente confío mejor en mi plantel. Muchas gracias, gracias. Gracias.